Ahora, ¿estamos grabando? Si Enfócale Ya empiezo Enfócale, pero enfoca a mi Pero enfócale a él, enfócale a mi, enfocándome a él Pero, todo es idiota Ya, ya está ni ludo Enfócale a él Entonces que empiezo, venga Son las diez y pocos minutos de la noche Son cinco grados Hace un frío impresionante Y como somos muy tontos vamos a hacer la segunda rota ¡Me estoy pelando! Eso me gusta Masturbarse es bueno ¡Es bueno! ¡Pues te jodes si bailas! ¡Coño! Y es como lo del internet también Como lo del internet Que sale la madre diciéndole Joder Gallego, no digas esas cosas Que luego mi hijo Ven tu blog y dice Mira niña Tu hijo Tiene internet en su casa, ¿no? Ha probado todas, ¿no? Ha probado todas Venga hombre, que tu hijo no se toca Que no es tonto O te crees que tu hijo cree que formicar Es una presa para alquilar el coche No hombre No Eso es porque me lo digo Diego Saluda Diego No conozco a Diego ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Flexi? Hola Diego, que pasa macho Tu sabes quien es Flexi? Pues seas igual pero todo lo contrario Diego ¿Y quién es el doctor? Diego es un campeón Si Diego es muy... Con respecto Con respecto, pero... Seguro que Diego hizo esa pancartes Esa pintada El que dice que tiene mucha más personalidad Pero sin embargo se pone el nombre del 20 y lo ha pillado de Cristiano Ronaldo Es una personalidad, tío Juego al Atleti Y... Nada más Este viene con energías como ha ganado Claro que sí Final... Finalizamos conexión Finalizamos conexión Volvemos en... Un ratete Te volvemos en... Un par de horas No